No, mamá, no tengo hambre. 280 calorías la milanesa, 63 calorías el puré. Después de ese maldito accidente, la angustia era terrible. Juli, ¿me acompañás? Nada, nunca le dije nada. Me enojé y me fui como una estúpida. No se puede escapar, no hay distancia que borre los recuerdos, ¿lo comprendés? ¡Papá, por favor! Tu lugar es el escenario. Vos tenés que dedicarte a lo que te gusta. ¿Qué es esto? ¿No tocaste nada de la bandeja? ¿Me parece a mí o vos estás un poquito asustada y no te querés presentar? A mi hermana le pasaba lo mismo que a vos. Mañana se conmemoran tres años de su muerte. Siento que está pidiendo ayuda. No sé. No sé cómo hacer, encantarlo. Una y otra vez, encantarlo. ¿Qué pasa? Extraño mucho a papá. Vas a los lugares y te escapás. Tenés que hacer un tratamiento ahora. Yo también me puedo morir. ¿Otra vez te vas a arrepentir? Primero vos, después vos y tercero, vos también, ¿no? Tu papá estaría muy orgulloso. Gracias por haber venido a tiempo. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a multiplex. Vení a ver tus películas favoritas.